Resultaron ciertos los spoilers. Alejo y Luisa se convirtieron en los eliminados hoy en el desafío 20 años. Contra todo pronóstico, pues no se sabía quién podría salir, pero pues el juego dejó en evidencia que Luisa no estaba en condiciones, así que muchos culpan a Luisa de la salida de Alejo, además de que ella también hizo que el equipo perdiera en varias oportunidades. Así que definitivamente muchos se preguntan el por qué Alejo llamó a Luisa viendo tantas competidoras muchísimo mejores. Y vea, le costó la salida a Alejo porque Alejo hizo su prueba muy bien. La que no hizo su parte fue Luisa. Prácticamente le pasó lo mismo que a Karen. Su acompañante no la dio. Y en esta oportunidad, aunque Alejo se fue muy contento, supuestamente y elogiando a Luisa después de que perdió por ella y perdieron varias pruebas por ella, lo cierto es que en redes sociales todavía cuestionan el por qué Alejo llevó a Luisa que vea. Le costó la salida del desafío 20 años y prácticamente se fueron sin dinero porque pues estuvieron perdiendo muchas pruebas y les tocaba asumir muchos gastos.